Música 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 El embarque comentará en todo momento en toda la corta de clínica Música 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 La habitación ahí en Manchester Música Bueno, es twin pero están pegadas es so small está bien, está bien ¡Hostia! ¿Esa va a alcohol? ¿Y vas, no? ¡Que a saco! ¡Pero! ¡Pero! ¡Bah! ¡No me jodas! ¡Pero qué barbaridad de cosas! Para grabar cosas ahí Desde su llegada en 2008 Es que ahora estoy pensando Invención, invención, invención Sin duda, la joya de la corona Viajaron por más de... Desde que llegaron en 2008 Los nuevos... Sigo, ¿eh? Bueno, da igual, vuelve a grabar y empieza esto Y para que la que gastaron... Aquí tenemos la cara oculta del canal No hemos dormido nada O sea, venimos sin dormir Hemos comido desde hace no sé cuántas horas Pero ha merecido la pena Porque hemos grabado un reportaje Guapísimo Pero estoy poniendo unos pines de puta madre ¡Uy! Bueno, acabamos de volver de la Academia del Manchester City Lo que más me llama la atención Es que nada más hemos entrado Sin tocar nada Esto se ha puesto automáticamente en la tele Que está bastante... No sé... Bastante caliente Estamos camino del partido del Manchester City B Contra el Tottenham Y hemos decidido pasar por aquí Porque están al lado Y es espectacular este estadio Espectacular El estadio y todo lo que le rodea Es un estadio moderno Completamente nuevo Pero a su vez tiene el toque british A mí me gusta, eh Me gusta muchísimo este estadio Nos hemos visto obligados a comprar esto Para calefactarnos Porque hace más frío Que... Enterrando a un esquimal Y me he comprado esto Pero no me atrevo a bebérmelo Primero por lo malo que parece que está Y segundo porque... Si no está... Está muy caliente Pero voy a... Voy a hacer un esfuerzo Hostia ¡Mierda! ¡Qué asco! Es como... Fuck No lo tenía que haber hecho Por vosotros jugadores Bueno, ya habéis visto la charla con Xavi Pero la hemos decidido preparar con una pinta en la mano Que es como se preparan las cosas aquí Estamos ahora preparándolas, claro Es como se preparan las cosas aquí ¿Cómo se preparan las cosas aquí? No, no, no No, no No, no No, no Y pues... Por la charla que salga bien Todavía no la hemos grabado Pero vosotros ya la habéis visto Así que... Ya veremos, ya veremos British way Bueno, pues esto es lo que tiene venir a Manchester en enero Que te estás tomando una pinta en un sitio Sales... Y te cae una nevada Mira Bueno, no se ve muy bien, pero... Mira Bueno, no se ve muy bien, pero... A las 10 y media con Xavi y con Paul Paul está aquí Xavi no No, Manchester es una ciudad muy fiestera Y ciertamente a Xavi esto le ha gustado demasiado Lo vimos ayer que parecía que ya nos decía que no quería que grabásemos Por esto era Así que Xavi, por favor, te estamos esperando Bueno, acabamos de grabar la entrevista o la charla, mejor dicho, con Xavi y con Paul Paul se acaba de ir, no hemos pensado en grabar con él Una lástima Y nada, vamos a que nos guíes un poco, que nos den un paseíto por aquí antes de que nos vayamos a Bolton Sí, estábamos paseando por Market Street porque veníamos a ver porque aquí se suele juntar mucha gente a tocar y demás Y bueno, no hay nadie, hay un tío tirado ahí, no solo tomando la guitarra Tirado literalmente, eh, es decir, la gente no entiende lo que es el frío Esto es lo que podemos encontrar enfrente del Museo del Fútbol Messi, Marta, un paseo de la fama de grandes jugadores masculinos y femeninos Eiffel Cruyff Ronaldo Ahí está Maradona Aquí esto, pues, no sé quién es, alguien de Dick ¿Te ha dicho? ¿Dick? ¿Pone Dick? Pone Dick Eh, ¿dónde está el de Planelles? Falta el de Planelles, el mejor jugador de la historia del Castellón Entre la Inglaterra futbolística hasta Bolton Exactamente en Bolton Es una de las peculiaridades Para aquí, así esto Con el estadio en plan de fondo Y moviendo un poquito de una panorámica hacia allá Me habéis pillado aquí en el estadio del Bolton leyendo el periódico Aunque realmente solo estoy viendo fotos Pero bueno 35 minutos 0-0 Y el partido Por decirlo suavemente Lo está haciendo más bien flojito La salida de balón del Swindon Town Es más rudimentaria que jugar al balón con una pelota de esparzo Pero bueno Pero bueno Como decía antes ¡Ojo! ¡Uy! Como decía antes Igual en el Socuellamos Burgos Se juega mejor el fútbol que aquí, eh Una castaña de partido Pero vamos, es un frío Lo bueno Fuego en inglés Fuego en inglés Fuego en inglés Fuego en inglés en un estadio bastante muy arriba Y esto es la Premier League Pero ni de coña Pero casi En fin 35-0-0, veremos lo que pasa ahí Somos una puta mierda Somos una puta mierda Somos una puta mierda Son las 6 de la tarde Parece que sean las 11 de la noche Acabamos de volver de Monton Y ya estamos libres por hoy O sea que vamos a pasar por aquí por la ciudad Están todas las tiendas por allí En esa calle En esa calle que está en el jefe Hoy es sábado Así que... Bueno Ahora bastante Bastante ambientillo Vamos a ver qué tal Porque desde que hemos llegado aquí Yo no hemos tenido ni un segundo para descansar A ver qué tal Vamos a poner una tienda de fútbol Y me he dado cuenta de que la camiseta de la Leti estaba aquí Aquí está la del Inter Llevamos desde las 7 de la tarde Aquí en el hotel Le editando el primero de los vídeos Para que lo podáis tener el mismo lunes Y no nos saltemos ningún día de vídeo Pero bueno Nos estamos perdiendo ver la ciudad de Manchester Esperemos que valga la pena y que lo veáis Ahora solamente queda seleccionar canción Ya está más o menos seleccionada Y nada Y el primer día tendréis vídeo Vengo con una mochila del Milan Al lugar... Al estadio del equipo Que en 2005 nos ganó La Copa de Europa remontando un 0-3 en penaltis Pero en 2007 se la devolvimos El precio de hacer buenos vídeos es llenarse los papazos de mierda ¡Vamos! 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 La chapa que nos dan aquí levantándose Cada vez que hay una ocasión Y cuando no hay ocasión también Cuando les da la gana ¡Pesaos! Mentira Nos vemos en la segunda parte a ver Pero esto pinta que el minuto 60 Vamos a estar... Bastante turra el partido también Bastante turrita el partido Bueno, la Premier y tal Muy mitificadas algunas cosas Pues sí Es precioso el ambiente Pero... Feli mitificado algo Bastante mitificado ¡Tura! Estamos en el centro de Liverpool Hemos aprovechado para hacer un poco de turismo Fijaos que... Que espacioso es todo esto Con todas las tiendas Lo que pasa es que está encerrada la mayoría Y no podemos ir Además tampoco tenemos mucho tiempo Porque no tenemos que ir al restaurante A entrevistar a Joel Vamos a buscar ahora un sitio mítico De... De Liverpool Que tuvo que ver mucho con la historia de la música Vamos a ir Estamos en Tecaver Un lugar mítico para la música Aquí Donde estamos ahora Tocó por primera vez en Inglaterra Javi Cantero El sobrino del Fari Magnífico El título El Daily Mirror Una actuación memorable El título Eh... Lo cierto es que Marcó un antes y un después En la concepción que tenemos de la música Así que gracias a Javi Cantero por... Ahí le vemos a él En su época Bueno En su época Beatle Que eran otros tíos Y nada Javi Cantero Siempre el recuerdo Arronado Sí Muy bien Pero... Te juro que no me creo que estés libre por ahora mismo, eh De verdad Increíble Vamos a salir del autobús Ya no salí lo que digo, la verdad es el autobús Ya no salí lo que digo, la verdad es el autobús Que muchas gracias a todos por nosotros Muchas gracias a todos por haberlo visto todo Ha sido un placer Eh... Vamos a hacer muchos más de estos Si... Si vosotros lo queréis Y si nos dais apoyo Y si le dais amor al vídeo Y a... Y a todos los que hemos grabado Yo solo tengo palabras de agradecimiento para toda la gente que nos ha tratado aquí en Manchester Para ti Y para todos los que nos estáis viendo La verdad Ahora mismo os olvidéis dormir y... Ah... Pues nada ¿He hecho algún dab en algún vídeo? No Creo que sí Pero bueno... Haz uno Va, no lo vale ¡Scoo! 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 ¡Scoo!